Shelby, la perro anciana que arriesgó su vida para pelear contra un oso. Shelby es una mezcla de pastor y perdiguero de 13 años que vive con Luis y Andy, quienes adoptaron a Shelby para proteger su propiedad de pequeños depredadores como zorros y coyotes. Pero en 2018, Shelby se iba a enfrentar a un depredador mucho más grande, en forma de mamá oso. Luis había estado paseando cerca de tres cachorros de oso, y la mamá oso pensaba que era una amenaza, así que furiosa, se abalanzó contra él. Shelby, al ver que atacaban a su dueña, sin dudarlo, se lanzó para defenderla, y luchó literalmente contra la mamá oso. Salió gravemente herida, pero viva, y después de cuatro meses, se recuperó como si nada. Así somos agradecidos los perros adoptados. Nosotros también estamos buscando a quién defender y a quién llenar de amor. Ayúdanos a encontrar hogar compartiendo y dando like.